Hola, mi nombre es Katia Ivanov de Radio Sinergia y les invito a disfrutar de estas micro cápsulas que hemos preparado para ustedes en la serie de programas Conociendo el Patrimonio Artesanal de la Provincia de Osorno. Recordarles que esta serie de programas llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social 2023 del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Así es que, a disfrutar. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Roberto Velázquez. Pertenezco a la comunidad indígena Guatalafquén de Caleta Milagro, de la comuna de San Juan de la Costa. Yo me dedico a la platería tradicional mapuche y llevo aproximadamente 15 años dedicándome a la platería y toda mi familia se dedica a los fierras, así que decidí dedicarme de lleno a la artesanía y específicamente a la orfebrería. Y como te decía, yo ocupo plata principalmente, cobre también. Yo llevo aproximadamente 15 años dedicándome 100% a la orfebrería. Cuando comencé, quise dedicarme a la orfebrería, tomé un curso en el cual me enseñaron los procesos básicos, que es el fundir, laminar, hacer alambre y todo eso. Y ya después, a medida que fui aprendiendo e interiorizándome mucho más, ya fue de forma autodidacta. Y ahí nació todo el alma artística en el cual uno se puede ir desenvolviendo. Mir vamos a aprender, vamos a aprender. M七ca Tabii, vamos a aprender, vamos a aprender. ¡Muru, voy a aprender! Gracias.